Steve Martin decía, sé tan bueno que no te puedan ignorar y esto es cierto, pero no es suficiente. Pues hoy te doy 10 maneras sacadas del libro de Austin Kleon con las que podrás compartir tu trabajo mientras haces lo que más te apasiona. ¡Olvídate de ser un genio! Partamos del mito del genio solitario, un superhéroe libre de influencias con conexión directa con Dios. Ahora olvidémoslo. Ahora visualicemos a un creativo que forma parte de un escenario de creativos con los que todos comparten entre todos y conforman la era creativa del momento. Lo que viene a decir Austin es que encontremos como nuestro propio escenario de creativos que veamos lo que compartan y compartamos con ellos y conectemos entre todos. 2. Piensa en el proceso y no en el producto, pero vamos a explicar esto un poquito mejor. Pongamos de ejemplo a Chris Hatfield. Era un astronauta que compartía su día a día en el espacio. Compartía algo tan simple como beber una Coca-Cola. A la gente en general nos interesa saber cómo se hace la tarta y quién ha hecho la tarta. Es una manera más de conectar con el trabajo de otros. Y además tú también puedes decidir qué parte quieres enseñar y cuál quieres ocultar. 3. Comparte algo pequeño cada día. Veámoslo gráficamente. Esto sería lo que compartirías un día. Esto es lo que compartirías un mes. Y esto sería todo lo que compartirías en un año. Estás enseñando lo que estás haciendo justo ahora en este momento. Puede ser en forma de Twitch, en un vídeo de YouTube, una foto de Instagram o lo que tú quieras. 4. Abre tu cabinete de curiosidades. Todos tenemos uno. Libros, películas, plantas... Todo lo que nos rodea es parte de nosotros. Y si lo compartimos con el resto del mundo, damos pistas sobre quiénes somos y qué hacemos. 5. Cuenta buenas historias. Imaginemos esta situación. Estamos ante dos cuadros en un museo que son idénticos en cuanto a textura y color. No sabrías diferenciarlo lo más mínimo. Ahora se acerca el director del museo y te cuenta que el de la derecha fue pintado por un maestro del siglo XVII y que el de la izquierda es una copia de un graduado de la ESO. Sería súper bonito decir que nuestro trabajo habla por nosotros, pero no es así. Y necesitamos saber de dónde vienen las cosas y conectar emocionalmente con lo que estamos viendo enfrente de nosotros. 6. Enseña lo que sabes. Y dirás, es que si enseño lo que sé voy a devaluar mi trabajo. No, al contrario, lo estás incrementando porque estás compartiendo con el resto del mundo algo realmente valioso. Porque enseñar es otra forma de aprender, es recíproco. 7. No te vuelvas un spam humano. ¿Y a qué me refiero con un spam humano? Un spam humano es ese tipo de personas que te plantan ahí sus ideas y no quieren escuchar las tuyas. O una persona que no ha ido nunca a una exposición y te planta los flyers de la suya. No, ahora mismo no te preocupes por tener 800.000 fans. Preocúpate y céntrate en el contenido que estás creando y pregúntate si tú fueras un espectador, ¿le darías a seguir a tu contenido? 8. Aprende a recibir un puñetazo. Cuando estás poniendo tu contenido online tienes que estar preparado tanto para las buenas como las malas opiniones. Y nadie se ha muerto por una mala crítica, así que... Relájate y respira. El truco está en no darle importancia a lo que todo el mundo piensa, sino solamente lo que piensan las personas correctas acerca de tu trabajo. 9. Véndelo todo. Will Withers decía que lo mejor que le puedes poner a tu trabajo es un pedazo de sold out. Y olvida la idea primogénea de que el artista es un muerto de hambre. Última. Quédate. Los artistas tenemos subidas y bajadas de contenido. Pero eso no significa que tengas que cerrar el chinguito. Si tienes que tomarte un descanso para volver más fuerte, tóbatelo. Ve al campo. Desconecta. Lo que viene a decir en resumen a Austin Kleon es que te vuelvas a matar, encuentras a eso que te apasiona tanto, te documentes, lo compartas con el resto del mundo y que cuando encuentres las personas correctas, quédate porque seguramente tengan algo que enseñarte a ti.